La vigencia y solidez de las democracias modernas están sometidas por la garantía de una justicia autónoma e independiente, impartida por funcionarios judiciales obligados a tomar decisiones basadas en la constitución política y las leyes creadas por el poder legislativo y sancionadas por el ejecutivo. Los jueces jamás podrán estar facultados para emitir providencias motivadas por corrientes de opinión o consideraciones políticas, religiosas o de cualquier otra naturaleza ajena al ordenamiento jurídico, ni siquiera en la era de la información. En eso consiste el imperio de la ley, en la aplicación del orden jurídico para los ciudadanos por igual, donde todos estamos sometidos a sus preceptos. Colombia, como Estado Social de Derecho, pertenece a un régimen político democrático pluralista y participativo. La Administración de Justicia está regida y construida sobre esos pilares, que obedecen a reglas internas e imperativos mandatos internacionales aceptados por el Estado colombiano para garantizar a todos y cada uno de los habitantes del país sus derechos fundamentales, entre los que se encuentra el debido proceso y sus corolarios de defensa y contradicción. El sistema judicial, como componente esencial del Estado de Derecho, debe ser respetado en su integridad. Las providencias judiciales tienen instancias legales para ser controvertidas, de ahí que sean inaceptables descalificaciones a decisiones judiciales por adoptar y sin que aún se conozca su contenido, sentido o alcance. En la democracia colombiana, la justicia se rige por el orden jurídico. Por eso, no sólo los ciudadanos y los funcionarios de todo orden y jerarquía, sino las instituciones y quienes las representan, tienen el deber de salvaguardar la integridad de las decisiones judiciales. Por el valor superior de la democracia, hacemos un llamado a confiar en la acción de los jueces, quienes toman sus decisiones con rigor y sensatez dentro del orden establecido por la constitución política y la ley.